Elegí la Facultad de Enfermería ya que cuenta con programas acreditados que te fortalecen el aprendizaje. Además de eso, estos estándares te ayudan a encontrar trabajo a nivel nacional e internacional. Los invito a ser parte de nuestra facultad ya que se encuentra siendo la número uno en los egresados de enfermería a nivel estatal.